¡Hola a todos! Bienvenidos a Plutonio Extremo. Vamos a jugar The Legend of Zelda Mayer's Mask. En el episodio anterior, recorrimos el Pozo de los Hibdos, que me tomó, según yo recuerdo, casi una hora más o menos. No recuerdo si hice algún corte en este episodio, pero bueno. Y bueno, en este episodio, llegamos a la entrada al castillo de Ikana, así que ha llegado el momento de explorarlo. Pero antes, unos pequeños avisos. El primero, no tengo idea de cómo dejar, o sea, de cómo iluminar este bloque. Ay, no me acuerdo mucho. Y sí, se nota que no practicabas para nada este nivel. Ok. Ay, bueno, como les decía, unos pequeños anuncios. Oh, está ya. No puedo verlo, pero siento una sed de sangre a nuestro alrededor. ¿No tienes una capucha que pueda enfocar a los no vistos? Ah. Sí, claro que la tengo. De hecho, en estos momentos tengo colocada... ¿o no? Ah, ok. Pensé que tenía colocada la careta de Egipto. Vamos a ponerle a la careta de Garo. Y ya luego, después les explico qué es lo que iba a decir. Maestro, ¿me has llamado? ¿Quién eres? Yo soy tu padre. Bueno, no realmente, perdón. Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ouch. ¿En serio que odio cuando... cuando Talla deja de seleccionar al enemigo? ¿Listo? Ajá, eso fue fácil. Ok. Ah, lamentable. Aunque seas mi rival, lo has hecho muy bien. Debo mostrarte respeto abriendo mi corazón, ni revelando mi sabiduría. Para entrar en el castillo de Icana, existe otra ruta secreta, aparte de la del pozo. Creer o no creer depende de ti. Movil sin dejar un cuerpo. Es la costumbre de los gado. Ok, ya voy a quitarme la capucha. Ok, creo que todavía no puedo hacer nada en este momento. Porque sí, se supone que aquí es un atajo para salir. Pero bueno, ok, ahora sí. Lo que iba a decir es que, bueno, dato cultural, este let's play lo empecé como hace un año más o menos. Y bueno, hace un par de meses mi computadora sufrió un derrame cerebral y pues tuve que resetearlo todo, así que perdí el save file y tuve que jugar todo de nuevo. De hecho, por eso fue que decidí hacer Star Revenge como un let's play interino en cuanto recuperaba el progreso de este. Ya que yo sabía que grabar Donkey Kong 64 iba a tomarme más tiempo porque tengo que tengo que conectar la capturadora y hacer todo eso. Luego conectarla a mi PC para para transferir el video a los archivos y ahí editarlo. Entonces, sí. Por eso es que decidí que mejor hacer un nuevo let's play y bueno, hacerlo junto con Donkey Kong. Pero bueno. Ahora que ya hemos terminado Star Revenge, por fin. Ya podemos continuar este let's play con normalidad. Eso sí, voy a tener que... Voy a tener que idear nuevas miniaturas porque las miniaturas de este let's play quedaron pues olvidadas, por así decirlo. Sí, no... Eso... Esas imágenes no las puede guardar. Uh, a ver, los Reader de Ikana, dato cultural, los Reader son los zombies. Fueron miembros de la compañía de baile del castillo. Ok. No, de hecho, ahí sí es a lo que se refiere. De hecho, es algo que voy a mostrar eventualmente. Ok, iba a quitarme la capucha. Aunque realmente debería escuchar un poco más alogado, eh. Porque a pesar de todo, sí tienen como una... O sea, sí, tienen... ¿Cómo decirlo? Sí tienen buena información. Bueno, en fin, entremos al castillo. Aunque no recuerdo muy bien, sí tengo que... úuuh. Y hablando de Reader, vamos a colocar la carreta de Egipto... O, tal vez la del casco de capitán. Creo que la del casco de capitán... AJA. ris,ris que Janot Ok, muy divertido, no. Bueno, Ok, pensé que me... pensé que... pensé que recibía daño si lo tocaba. Ok, es bueno saber que no ese sonido no me gusta mucho que digamos pero no ok corazones necesito corazones porque salí muy muy jodido de ese paseo por el pozo de los giptos y de hecho bueno y se abre la puerta que yo no tengo idea si sueltan algo los redes yo creo que no es lo que no pero bueno si no voy a molestar me mataron los redes aunque ahora que lo pienso no he no he pedido a talla que me hable de ellos o sí y no puede hablar de ellos que puede ok permite que te atrapa con su mirada para el estante no podrás moverte quítatelo de encima si te agarras ok si es un bastante anónimo los redes de bonitín aunque volvemos primero izquierda o derecha entonces que vámonos por la derecha primero hay una razón por la cual quería salir de el pozo del castillo mediante ese atajo que les estaba diciendo y oa que hay un nuevo enemigo bueno no tiene variante pero bueno flor master conoces al flor master verdad si no haces nada antes de reunir antes de que si no haces nada antes de que puedan reunirse sus piezas out no es verdad creo que leí bien ok me dejó con incógnita dice de qué pasa que si dice lo que pasa si no lo mato antes de que se reúnan sus piezas de nuevo y qué pasa las manitas se hacen grandes listo perfecto ok como es esta rupia bueno realmente no debí recoger esa rupia porque como pueden ver tengo ya las rupias totalmente completas entonces ok ahora no espera es que hay aquí no puedo hacer nada o si no sé yo recuerdo yo recordaba es que en serio tengo mala memoria pero en serio yo yo estoy casi 100 por ciento segundo de que aquí no debía entrar todavía creo que debía haberte algo fuera primero no estoy muy seguro que digamos a ver salgamos por favor salgamos estoy seguro en serio estoy seguro de que algo tenía que hacer a ver no sé si explote para acá es que yo sé que puedo subirme en sé que tengo que subirme al tejado pero no estoy muy seguro de no estoy muy seguro de si tengo que subir más dejado aquí mismo o si yo tengo que si el camino para eso está en otro está en la otra en la otra a el otro pasadizo a ver voy a colocarme el hookshot también hay que sujetarme por un medio de un cofre o tal vez no ha quebrado aunque voy a explorar o más bien voy a revisar de este lado y si no entonces creo que la segunda opción o tercera opción ya no sé sería revisar exactamente lo que es eso ah ok hay fuego en esos pilares entendido a ver que no un poco más acá de hecho ahí es donde de aquí vengo desde ahí ahí abajo se llega el pozo de los hip dos una pieza de corazón no pues no aquí no puedo hacer nada entonces entonces creo que creo que si tenga que irme de otro lado más bien creo pero bueno aunque vamos a intentarlo vamos a intentarlo adiós míos perdidos de nuevo verdad hasta allá qué pasa o si otro otro lado ok vamos a pelear con el gado otra vez para que nos den poco más de información dije vamos a pelear con el gado otra vez link puedes link bueno soy yo el que está apretando el botón como un idiota pero bueno aunque ya da sí tengo alcado necesito que me revuelve su sabiduría o que con parta su sabiduría ouch y lo bueno es que al parecer no este no tienes como un tiempo límite o algo así o eso o tal vez sí y solamente tiene mucha suerte pero bueno wow ok ya no sé qué me está pasando a what ok me está yendo pésimo en esto muy muy pésimo que dale ahí está listo ok pero perdón porque había callado es que en serio que tenía que concentrarme bastante ok vamos a ver se puede abrir un agujero en el techo de una habitación en particular del castillo de cana pero no se puede abrir sin un explosivo de increíble poder ok de hecho de hecho esa es la razón por la cual quería salir de una vez a con mediante ese atajo porque revisando mis notas obvia me di cuenta de que todavía me faltaba algo para para poder hacer todo lo que puedo hacer aquí y eso es un barrio explosivo de godón que los venden en la tienda de bombas de la ciudad de reloj entonces la puedes abrir abre la puerta gracias entonces sí por eso es que espera por aquí ya entreno o no sé a que por aquel para que parte había entrado ok perfecto también de esta parte excelente que hay un poco de magia nada más de un corazón no le hago el feo claro que no aunque esta parte haya con nuestra parte que necesito ser de q así que más cada de q a quítate la el casco capital a uno donde necesitamos o ya no lo necesitamos de momento ok ahora la pregunta es qué fue eso si está algo es algo confuso este postul pero estoy seguro que necesito ser de q porque creo que tengo que volar no no sé listo ok entonces a ver creo que por aquí tal vez ya vi que no a ver se activo esto se activo esto a lo que se apaga el ouch y eso está miedo me dolió oh dios a ya vi ya vi ya vi ya vi no se preocupen todavía no estoy al cien por ciento perdido en serio todavía reconozco un poco de esto ok a ver ahora tengo que ser rápido ok creo que debía haberme metido en una flor un poco más cerca ok toma no sé cuál no sé cuántas tomas van pero bueno ok bueno al menos estoy avanzando un poco en este castillo porque en serio yo tenía miedo de quedarme solo en la entrada pero bueno no que en serio ok vamos a ver tal vez tip disparo desde aquí con una burbuja de de q tal vez me dé un poco más de tiempo ok perfecto activamos eso y corre 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 bien ok y llega no no hoy estoy tan cerca ay ok es que en serio que o tengo que es que no sé a ver vuélvete a hacer de q por favor tendré que tendré que llegar al otro lado primero ok solté el botón sin querer tendré que llegar al otro lado primero y ya después y ya después y llegar a la superficie bueno a ese botón que está ahí voy a intentarlo es lo que es lo que tenía que hacer desde un principio a ver ok qué por qué no se agarró qué qué ok saben que los veo en un segundo chicos ay por fin ok uff sí me tomó varios intentos así que el corte se valió la pena ok bueno el punto es que ya estamos de regreso y ok de ok dato curioso no recordaba que la superficie de esta de este techo era dañina y bueno voy a suponer voy a imaginar que eso no pasó ok y o espera yo estoy viendo una escultura o voy mal así hay una escultura ok voy a matarla con una flecha para que no me esté molestando ok de hecho igual queda poco tiempo de vídeo así que no sé cuánto más avanzar es porque igual esto es todo estoy grabando de noche y tengo todavía tengo que comer entonces creo que bueno ya veré ya ver en qué punto lo dejo aunque muy probablemente lo deje cuando sienta que hayan pasado ya un poco más de cinco minutos porque cuando grababan o más bien cuando corte cuando el corte habían pasado o perfecto perfecto que cuando el corte el micrómetro decía 15 minutos y todavía no había cortado nada y ya tengo dos alas ok creo que con dos alas puedo sobrevivir ok hoy de haber sabido que había nadas aquí o de haber recordado que había nadas aquí la subida o que hay una escultura eso no me gusta de retrocede retrocede vamos a vamos a deshacernos de ella de una manera más sigilosa con flechas dije con flechas gracias ok ahora no estoy seguro ya puedo hacer explotar estos ahí está perfecto ok listo perfecto ahora sí continuemos sí como de como ese espacio este que está aquí abajo era un poco pequeño o algo pequeño me dio como mucho a un poco de temor del el tener que enfrentarme a las culturas desde aquí creo que creo que no hubiera sido muy buena idea que digamos la alta llegas hoy llegaste ok por un momento pensé que no vives que me vas a llegar aunque aquí que estoy haciendo aquí no tengo idea andale andale tengo que activar algo ok a ver echemos un vistazo andale andale y ya acá y allá así otra cosa si se pergona o creo que ya vi un botón o no sé ahí está perfecto el botón ok ay pero el punto el problema es como como regreso tal vez es que a ver ok voy a probar con la capucha de conejo eso para no arriesgarme a caerme al precipicio y porque creo que si caigo al precipicio listo perfecto y creo que si me caigo al abismo reaparecen las culturas y tendría que dispararles de nuevo y eso sería una pérdida de tiempo ok a ver link de cométete métete la tubería y con tu vida quiero decir flor no sé por qué dije tubería ok y toda fecha de ahí en serio no sé por qué es cuando cuando instale todo en esta esta computadora ya reseteada no sé por qué olvide configurar esta capturadora a este programa de grabación para que no se muestre el cursor pero bueno igual no creo que sea como tan modesto para ustedes que se muestre un cursor o ok pensé que tenía que caerme si o si wow ok eso fue talento y natural chicos no lo intenten en casa es muy peligroso mejor hagamos una parada aquí te voy a tratar de hacerlo y eso estuvo cerca lo más cuidadoso posible con mucho cuidado no toques esas bombas metálicas y listo perfecto ok y ok enemigo nuevo creo bueno no sé si ya lo vimos pero es un papel azul rápido corre no dejes que te envenené si te sigue depende de bien y te bloqueando la ok bueno creo que creo que a me maldijo ok aunque creo que es que lo que no puedo hacer mal no pueden dejar ay dios a ver o corazones necesito corazones lo necesito no lo necesito lo necesito lo necesito lo que no puedo usar la espada no puedes usar la espada ok y bueno al menos al menos a house hoy pueden dejarme en paz ay dios mío a ver efecto uno menos no no quería hacer eso bueno igual el efecto el efecto el efecto el efecto pasa así que no hay problema en serio es que quería matar a esos dos por simplemente para allá qué pasa siento ser desangrado a nuestro alrededor pero no tengo sí pero no puedo usar la espada de momento así que no podría hacer nada ahorita a ver vámonos por acá no espera donde soy o ok ok listo ya sé dónde estoy pero ajá y mario digo link dios mío por decir puede estar cuando está revente y en serio no tenía idea de que iba a pasarme algo así pero bueno ahora el problema es podría hacer esto esto es con tiempo de mi pregunta pero oye este hechizo cuánto dura bueno no sé si espera ya está perfecto ya está ahora mi pregunta es esto es con tiempo si es con tiempo entonces bueno tal vez voy a dar unos saltitos acá si es con tiempo ya me di cuenta ok bueno entonces entonces bueno igual te dan bastante tiempo voy a conseguir esa pieza de corazón y ya terminó el vídeo porque ya está estamos sobre wow ya en mi grabación llevamos 25 minutos no te caigas no hoy no puede ser me caí está ok bueno como se nota que me falta práctica para este juego verdad bueno vamos a dejar hasta aquí el vídeo y en el próximo episodio vamos a continuar vamos a recolector de esa pieza de corazón principalmente y después veremos qué podemos hacer ahí en serio no sé por qué no puedo hacer esto o tengo que esto lo tengo que hacer o esto es de día más bien tal vez esto sea de día ok a cáncer de lo todo antes de terminar el vídeo voy a adelantar el tiempo para que amanezca que posiblemente sólo tenga que hacer de día tal vez solamente de día es que aparece un reflejo en el espejo en el escudo espejo y si no entonces van a perder el tiempo vamos a ver cuál es el pues al parecer no al parecer esto todavía no lo puedo hacer al parecer esto todavía no lo puedo hacer muy bien sí porque o sea se existen las flechas de luz pero las flechas de luz se consiguen en el templo el cual vamos a ir al terminar este así que no parece ser que no puedo hacer nada y de momento ok bueno ahora sí en el siguiente episodio vamos a continuar con el castillo de cana espero que hayan disfrutado este vídeo y nos vemos en el siguiente episodio hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.